En esta ocasión, Olos trae para ti la información de la nueva telenovela producida por el canal de las estrellas, ¿te acuerdas de mí? Esta nueva producción cuenta una exitosa historia turca que fue adaptada a la realidad y costumbres de México. Este proyecto será el debut de Fátima Molina en Televisa, quien protagonizará esta historia junto al famoso actor Gabriel Soto, a quien vimos anteriormente en la telenovela Papá Soltero. Acompañados de un gran elenco como Guillermo García Cantú en el personaje de Olmo, Rebeca Jones como Antonia Solís, Juan Carlos Barreto como Fausto. Ana Berta Espín en el personaje de Belia. Natalia Tellez como Lola. Alejandro de la Madrid como Julio. Marisol del Olmo en el personaje de Ivana. Pedro Sicar como Octavio. María Penela como Mariana. Enoch Leaño como Juan. Tamara Mazarrasa como Mélida. Josh Gutiérrez en el personaje de Teo. Cuatril Jiménez como Gonzalo. Federico Ayos como Gastón. Alessio Valentini como Edi. Nina Rubín como Fabi. Marquín López como Jacinto. Samuel José Ledesma Zuluaga como Nico. Tamara Vallarta en el personaje de Laisa. Emilio Guerrero en el personaje de Granados. Moisés Arismendi como Tomás. Hernán Romo como Tadeo. Alejandra Gogue como Gladys. Y Joan Santos como Silvio. Carmen Armendariz es la encargada de producir este nuevo melodrama estelar de Televisa que comenzó a grabarse el pasado 14 de septiembre. Marquín López. Marquín López. Marquín López. Marquín López. Esta historia nos cuenta como después de casarse con la hija de Olmo, Pedro se enamora de Vera en un viaje de negocios, sin embargo abandonará sus planes de dejarlo todo por ella al recibir amenazas de Olmo. Años más tarde se reencontrarán bajo circunstancias extrañas, en el encuentro se reavivará el amor y saldrá a la luz el pasado oscuro que los une, lo que desatará un doloroso plan de venganza. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Te vemos en el próximo video.